La policía realizó el relanzamiento oficial del patrullaje mixto con la incorporación de 650 agentes militares y policiales, sumando en total más de 3.000 hombres que estarán en las calles para garantizar la seguridad ciudadana. Este equipo que se acaba de lanzar a las calles, con 24 unidades de 4 neumáticos, tanto de la Policía Nacional como del Ministerio de Defensa, incluyendo unidades tácticas, son unidades que estarán haciendo chequeos aleatorios y en lugares estratégicos. La jefatura dispuso diversos cambios, dentro de esto la designación como nuevo vocero de la uniformada de Máximo Valles Aibar también hubo traslado en las direcciones regionales y centrales. El general de brigada Jacinto Minaya Herrera ha sido designado como director central de inteligencia delictiva. El general de brigada Neyvis Luis Pérez Sánchez, designado como director central de la policía preventiva. El coronel Fabio Padillas Ramírez, como director de telemática. Igualmente el general de brigada Pablo Arturo Pujols, exdirector de la MET, será director regional Santo Domingo Oeste, con asiento en el destacamento de vivienda. El general de brigada Luldín Miguel Sualdit estará en la dirección regional sur, con asiento en Barahona. Miguel Martínez, Informativos de Lantillas.